El Consejo trabajó de forma irregular y de forma casi lamentable, en lo que me sentí muy maltratado, me siento muy maltratado. Entonces no volveré a defender el título de diamante, el cinturón de diamante no lo vuelvo a defender. Es un honor, es un orgullo haberlo tenido, pero no volveré a defender ese cinturón. Mientras tanto, si el Consejo Mundial no me da el cinturón, directamente no me da el cinturón que tiene Chávez, no se lo quita, no lo deja vacante, no me da una opción en la que yo pueda ver que esto sea creíble, en la que yo pueda ver que se esté trabajando de forma regular y se esté aplicando la ley, mientras tanto yo no trabajo más con el Consejo Mundial de Boxeo. Hay cierto favoritismo y se está apoyando mucho a Chávez Junio, y es una vergüenza, es lamentable. Chávez Junio es probablemente el boxeador más cobarde que hay en el mundo, probablemente no, es el más cobarde del mundo. Y está esquivando una pelea conmigo de manera patética, vergonzosa, poniendo mil excusas, diciendo que él sí pelearía conmigo, pero que tiene manejador, que se deje de tonterías ya, y que suba un ring conmigo, no hay problema, yo no tengo problema. Pero sí que tiene problemas él, sí que tiene problemas Fred Roach, y sí que tiene problemas Bob Aron. El problema que tienen Aaron Roach y Chávez es que tienen la boca mucho más grande que el cerebro, y mientras tengan la boca más grande que el cerebro, van a ser diciendo tonterías y cosas fuera de sitio. Entonces, si dicen algo fuera de lugar, pues yo ya no puedo hacerme responsable de ellos. Digo, pues que están quedando mal, si quieren tener un campeón de mentira, de papel, una verdadera vergüenza, pues que la tengan, ¿no? O sea, yo me abro de esto. ¿Sabe Chávez que hay un mundo de diferencia entre él y yo? Hay un mundo que nos distancia, que nos separa, y ese tipo de diferencia hace que él, pues bueno, pues tome conciencia de lo que le puede pasar si suba un ring conmigo, ¿sabes? El 17 de marzo con Matthew McLean en el Mason Square Garden, eso es lo primero que tengo, es lo más fuerte que tengo ahora, y es un rival duro, fuerte, pesado, que va a ofrecer guerra, que va a querer ganar el combate como sea, y es un chico que viene joven y viene con fuerza, ¿sabes? Y viene clásico inglés, irlandés, clásico europeo de esa zona, ¿no? Que es un boxador fajador que va a buscar la pelea del tú a tú, del palo por palo, los tres minutos de cada round, y si puede, los descansos también. Entonces, sé que tengo que centrarme al 100% o al 1000% en esa pelea, y mientras yo esté centrado en esa pelea, las demás van a venir rodando solas.